Hoy es por ti, mañana por mi Hoy es por mi, mañana por ti Iba por la bendita fe, la suerte encontré Y un atame en una limosín me encontré Me dijo, nena, piedad, me tienes que ayudar La perra del vecino la da todo el día sin parar Esa perrita, ay, pita, hazte callar Yo confío en que tú vas a lograr Que esa perra no la drena Si has que ser por mi, por ti, podré dormir Soy por ti, mañana por mi Que soy por ti Mañana por mi efectivo pedí Y muchos verdes me garantizó Más un bono, por el gran favor ¿Quién iba a pensar que iba a funcionar? Les puedo asegurar La perra está en el más allá Después de un rato, el vida con gran clamor Desde el Winter House, hizo veintidós Sintiendo su rato como Superman Voló por la ventana a su central spa Hoy es por ti, mañana por mi Hoy es por ti, mañana por mi A la calle otra vez A él me encontré Sintiendo y llorando en un callejón Mamá al lado todo y sus heridas curó Pude poner pues que y ahora estoy Hoy es por ti, mañana por mi Hoy es por ti, mañana por mi Digo, hoy es por ti Mañana por mi Hoy es por ti, mañana Oh, 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 oh ¡Por mí!